Hola, yo soy Reinaldo de Baselang y en este episodio estaremos hablando de la superstición. Les preguntaré a algunas personas si creen en la suerte y qué cosas acostumbran hacer para atraer cosas positivas. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y seguirnos en Instagram. Carlos, cuéntame, ¿eres supersticioso? En lo personal, no. Yo no, no, no tiendo a ser supersticioso. Supersticioso, no. También me van a preguntar si creen en la suerte, tampoco. Yo digo que uno enfoca su destino uno mismo. Uno mismo hace su destino, crea una nueva vida, cambia todo, puede cambiar todo. Bueno, pues realmente es supersticioso, así que pues como en santos, en creencias puntuales, no. Pero pienso pues que uno siempre tiene que tener fe y tratar de atraer lo más positivo en cada cosa que vaya a ser, porque las energías sí existen. Entonces, de cierta forma, un poco como más inclinado a esa parte, no a cosas materiales, pero sí, siempre tenemos un grado de superstición ante cualquier situación. Muy supersticiosa, más de lo que me gustaría. ¿En qué crees? ¿Qué crees que puede darte mala suerte o buena suerte? Por ejemplo, me gusta mucho el fútbol. Entonces, si va a jugar un partido importante, mi equipo favorito, y el último partido yo me puse la camiseta y perdieron, decido no ponérmela para que mi equipo pueda ganar, porque siento que si me la pongo pierden. No, 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 no. Más, tengo un tema como de la energía, de energías, pero no como que si compro, no sé, la manillita esta rojita, pues como que no va a pasar nada, no. Es como un tema más como de creer en las energías, como, pero no energías malas, sino como que todo es energía. Entonces, pensando siempre como en vibrar más alto, en que, pues no sé, el amor, el dinero, la paz, pues todo eso son como vibraciones altas, y que cuando uno está como bajito de ánimo, pues todo le tiende como a salir diferente, como peor. No, supersticiosa no me considero, pero sí pienso que al iniciar el día y en todo lo que hago, debo tener, pues, energía positiva y una actitud positiva para las cosas que hago. Tal vez, yo digo que todas las personas en sí, algo tenemos de supersticiosos, ¿verdad? Este, siempre en los pueblos o en los países se han traído por el tiempo como cosas de los abuelos, de personas de antes, entonces yo pienso que tal vez un 10% sí. ¿Crees en algo como, o haces algo que creas que puede darte buena suerte, alguna rutina, tal vez? Antes, tenía como ciertos, este, aguizotas, le decíamos en mi país, como cosas, como pequeñas rutinas para tener suerte, ya, sinceramente, ya les perdí como la fe, digamos, ya no, no, no tengo nada parecido. Ese tipo de creencias, pues, que me estás comentando que tenías en el pasado, ¿me puedes dar un poco más de detalles? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas hacías que creías que te daban buena suerte? Ay, dame para hacer memoria, este, tenía una pequeña medalla que me había ganado, yo pequeño hacía atletismo, entonces tenía esa medalla, y siempre que, por ejemplo, había un partido, me ponía la medalla porque sin un yo me daba suerte, pero yo ahora ni siquiera sé dónde está la medalla. Sí, eso era una pequeña rutina, un pequeño aguisote que tenía. Le tengo mucha fe, mucha protección, tal vez, a esta pulserita en especial, porque es de un lugar muy especial de mi país, Canaima, entonces, siento que es algo que me acompaña. También tenía un collar, una cadenita, que justo la dejé allá en Canaima, que yo no podía salir sin ella, porque sentía que era algo, o sea, una parte de mí, y que siempre con ella me iban a pasar cosas buenas. Entonces, sí tengo como que cosas más que utilizo. Sí, mucho ejercicio, montar bicicleta, cantar, ser feliz, y ser positivo ante todo, ayudar a muchas personas, humildad. De pronto, en muchas ocasiones, contar, contar las cosas a todo el mundo, o si, por ejemplo, uno va a hacer algo puntual que requiere como de sus energías, evitar como decirlo hasta que no sea realidad. En cada cosita, por más simple que sea, las energías pueden afectar negativamente, pues, como lo que uno vaya a hacer, entonces, en parte como es. Bueno, sí acostumbro antes de salir de mi casa, estar muy bien con los que viven conmigo, ¿cierto? Nunca estar como salir peleados con ellos, sino siempre salir de la mejor manera. Eso sí lo acostumbro siempre. Igual también al acostarme, si de pronto tengo alguna diferencia con algunos de mi familia, pues las hablamos antes. De tal manera que al levantarme y al acostarme esté muy bien armónicamente con ellos. De hecho, se me vino a la mente el no pasar debajo de una escalera. Ok. Pero entonces dicen que si uno pasa debajo de una escalera, es mala suerte. Y entonces, en un tiempo no lo hacía y yo decía, la verdad es que, sí creo y confío en Dios, esas cosas no me afectan. Entonces, ahora paso, pero igual, aunque me digo eso, siempre será de verdad esto. Sí, como que pasé por debajo de la escalera y después sí me pasó algo malo. Ah, fue por eso. Es malo. Como también toparse un gato negro. La gente dice en Costa Rica que un gato negro trae mala suerte. Yo tengo dos en mi casa. Ok, entonces, bueno, ese no aplica o ya está curada. Y, por ejemplo, no sé, ¿tiene algún tipo de costumbre o cosas, una rutina tal vez que le guste hacer para atraer cosas positivas? O si va a salir algo que se le guste hacer. Bueno, una vez escuché que si uno pone el bolso en el suelo, se le va el dinero. Ok. Entonces, yo lo utilizo para decir que no pongo el bolso en el suelo, pero lo que uso en palabras es que el suelo está muy contaminado, que se llenan de bacterias. Y si lo pongo en el suelo, se llena de bacterias. Pero en sí, siempre pienso en ese 10% de que ahí al rato de verdad se va el dinero. Por ejemplo, ese tipo de cosas que dicen algunas personas. Por ejemplo, como mirarse en un espejo roto o pasar por debajo de escaleras o algo así. ¿Crees que eso da mala suerte o crees que no? No, yo no creo, la verdad. Pero sí creo que hay un tema de sujeción importante. Digamos, si vos crees que vas a tener mala suerte, pues es muy probable que la tengas. Digamos, ¿hay un tema ahí como de efecto placebo que puede afectar? No, realmente todas esas cosas vienen de los tiempos de antes, cuando la gente crea mucho en dioses, en esos dioses, en todos esos tipos de dioses, creían en sus peticiones. Como tú dices, ya ahora mismo uno cree en un solo dios y uno sabe que ese dios es justo. Y no creo que un espejo roto decida lo que es tu destino, si te va a ir mal en el día. Yo digo que el día de uno le empieza a uno. Si tú empezaste con un día más, pues arréglalo. Vamos a sonreír, mientras cosas malas te pasen, sonríe, positivo, alegre con todo el mundo. ¿Me puedes ayudar? Claro, ven, ven, vamos a ayudarte. De eso se trata. Entonces, si una persona empieza a tratarte mal desde un principio, pues trátalo tú bien. Ok. Por eso no creo en sus peticiones, porque antes creían mucho en eso, en los dioses. Ya no, yo solamente creo en uno y creo que es justo. No, para mí no. La verdad que para mí es las energías positivas, ¿cierto? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos en Instagram. Déjame saber en los comentarios qué cosas te gusta hacer para traer buena suerte. Hasta la próxima.